Buenos días, aquí estamos presentes atendiendo la invitación de su alcalde que en representación de todo el distrito nos hizo para celebrar su aniversario. Hace algunas semanas estuvimos nuevamente en ATE y estuvimos participando de la inauguración de una obra de agua potable tan necesaria para las familias, para la población y ahí me invitó el alcalde, me dijo pronto, el 4 de agosto estamos de aniversario y lo invito para que nos acompañe. Me comprometí con él y una de las cosas que tiene que hacer una autoridad es cumplir su palabra. Si yo me comprometí, aquí estoy con ustedes por su aniversario. Y adicionalmente a ello, de acompañarlos, de felicitarlos por su 198 aniversario coincidiendo con esta inauguración de la Avenida Esperanza, que es una avenida sumamente útil no solamente para el Valle Amauta, que va a permitir tener una salida hacia la Javier Prado, sino a través del Valle Amauta con todo un sector importante de Lima Este. Y esta obra es importante y se ha logrado en la suma de esfuerzos, gobierno local, municipio, con gobierno nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un proyecto que supera los 12 millones de soles, dadas las características del mismo. Y si en su oportunidad ustedes, a través de sus dirigentes, no hubieran hecho la gestión en el municipio, no hubiéramos nosotros tampoco dado el presupuesto. Y ahora, esa suma de esfuerzos, trabajar juntos, población de la mano con su autoridad, logra estos objetivos. Y así como hace unas semanas entregamos obras de saneamiento, de agua potable, hoy entregamos esta obra vial de la Avenida Esperanza, en dos meses estaremos también entregando para todos ustedes el hospital de Ate, para su servicio. Y esa es la forma, atender las necesidades básicas de la población. Como bien lo ha dicho aquí Noé, en representación de todos ustedes, se requieren pistas, se requieren veredas, se requiere agua potable, se requiere mayor seguridad, se requieren muros de contención. Como yo le he dicho al alcalde, cuenta con mi apoyo, usted elabore los expedientes técnicos y nosotros le damos el financiamiento. Entonces, trabajemos de manera articulada, porque esa es la forma de tener los resultados. Necesidades hay muchas, todo no vamos a poderlo hacer a la vez, pero si trabajamos honestamente, van a darse cuenta que las obras comienzan a darse en beneficio de la población. Y por eso queremos, alcaldes, que trabajen de manera transparente y honesta, porque nos da a nosotros la seguridad y la confianza para darle el presupuesto. Por eso, Aedi Cuellar tiene nuestro respaldo para que siga trabajando en beneficio de una población tan pujante como la que hace. ¡Claro que se puede! ¿Recuerdan ustedes cuando hace dos, tres años nos decían los pesimistas que no podíamos hacer los Juegos Panamericanos. Nos decían, no se puede. Y nosotros, en el gobierno, con el pueblo, les hemos demostrado que sí se puede. Cuando hay voluntad, honestidad y transparencia, sí se puede. ¡Sí se puede! Y los Panamericanos, es un doble motivo de orgullo y satisfacción para todos los peruanos. Primero, para demostrar que sí podemos hacer y llevar adelante una competencia de nivel mundial. No solamente los que compiten, los deportistas, sino los que han venido a ver, quedan admirados de ver la calidad de las edificaciones de carácter deportivo, los estadios, los coliseos, las pistas atléticas, las piscinas, los campos. Y que ahora, los Panamericanos terminan ahora en agosto, pero sin embargo, todo eso que se ha construido queda para el pueblo, para que siga trabajando y promocionando el deporte. Y entonces, estos Panamericanos, además de haber sido la oportunidad para demostrar que sí podemos organizar un evento de este nivel, también nos da el orgullo de ver a los peruanos y peruanas que compiten y día a día siguen ganando medallas. Hace solo cuatro años, el esfuerzo de los deportistas peruanos en los anteriores Panamericanos lograron solamente, con todo su esfuerzo, 12 medallas. Ya superamos y todavía falta. Y vamos por lo menos a tener más de 20, quizás hasta 30 medallas en esta oportunidad. Lo que significa que estamos mejorando, que estamos mejorando porque estamos trabajando juntos y que no hay límite que no podamos vencer si trabajamos con ustedes. Y es por eso que hace exactamente una semana, el domingo 28 de julio, en el Congreso de la República, en el mensaje a la Nación, dije que es necesario darle nuevamente la oportunidad al pueblo para que se pronuncie y para que a través de la voluntad del pueblo vayamos a nuevas elecciones para el cambio de autoridades. El momento de una crisis política que lleva ya tres años, ha llegado el momento de decir basta, de que el pueblo, así como elige buenas autoridades, buenos alcaldes, también puede elegir buenos congresistas. Y hay que darle la oportunidad y también renovar el Ejecutivo, todos juntos para que nuevamente poner una nueva etapa. Pero yo digo, ¿por qué alguien se opone? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué el pueblo es quien nos da el mandato? Él y el alcalde, yo, presidente, ¿qué somos? Servidores públicos. Servimos a ustedes, nos debemos al pueblo. Y si vemos que hay una crisis, tenemos que regresar al pueblo para que nuevamente, a través de su voto, definan las nuevas autoridades. En consecuencia, el planteamiento está dado. Y yo estoy seguro que si se analiza y con el respaldo del pueblo, vamos a lograr nuevas elecciones para cambiar la clase política y de ahí dar un impulso para que el 2021 al Bicentenario tengamos las autoridades que ustedes merecen. Y así poder seguir creciendo como peruanos. Así que estamos en el camino correcto. Estamos trabajando. Y seguiremos trabajando hasta el último día. Yo soy presidente del Perú hace año cuatro meses. Y desde el primer día estoy poniendo todo mi esfuerzo para mejorar al Perú. Y lo haré hasta el último día. Con más agua y saneamiento, como me lo ha pedido. Con más pistas y veredas. Con más hospitales. Con más muros de contención. Y así lo haremos en beneficio de todos ustedes. Y ese es mi compromiso con todos ustedes. Y me hace recordar. Lo tengo como asesor ahora a Noé. Me dice, ¿y los títulos de propiedad? Me he comprometido igual. Que en este año que empieza, a partir de 28 de julio. Vamos a generar y dar 200.000 títulos de propiedad a nivel país. Y vamos a pedir de que sea incluido ATE dentro de ese meta que nos hemos propuesto. Hay mucho por hacer, pero hay voluntad de trabajo para servir. Y mientras haya voluntad, no importa que sea domingo, feriado, de noche, madrugada. Seguimos trabajando porque ustedes se merecen eso y más. Trabajemos juntos para cambiar el Perú que todos queremos. Muchas gracias y feliz aniversario ATE. Gobierno del Perú. El Perú primero.